Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy bien, soy Belén, soy Cremelo y estamos en Rainbow Siege, amigos Como veis estamos en una pinta de café, ¿está bien? Estamos con nuestro amigo el Pulse Pensaba que era una mano, digo, eh, primera baja Gratis, un regalo, pero no, no, no Tiene pinta, vale, vamos a caer nosotros por aquí, gente Ah, soy de abajo, ¿verdad? O sea, pensaba que había sido un culatazo Ah, ha sido Kali Claro, lo digo, he escuchado como un culatazo Digo, no puede ser que haya alguien aquí ya A no ser... A no ser nada Vale, gente, vamos a ver qué podemos hacer Vale, llevo... Eh, espérate, espérate, espérate Lo tengo aquí al lado de la ventana y no lo veo Está justo en el borde, ¿verdad? Justo en el borde, tío Vamos, vamos Vale, esto van a abrirlo Vale Uf, qué buena me la he hecho A ver, ha sido un poco... Un poco XD Por mi par, de verdad, un poco despistadilla Nada más, muy bien Eh, perfecto por su parte ¿Por qué no la ayuda? ¿Qué está haciendo? Estaba mirando para afuera Estaba poniendo como una cámara Ah, estaba con la cámara Está fecha Este pavo Estoy plantando Acabo de plantar Acabo de plantar Tío, déjame mover la puta cámara No marques con rojo, tío Está totalmente fecha este pavo Está trolleando Madre mía No iba a decir, está fecha Digo, ¿para qué? Todo lo más de absurdo Bueno, ya lo ha dicho, eh Vaya tela, tío No me voy a creer Y lo veo que se va a salvar, tío Ah, dice Tíos, mi ratón está en... Está como en la pantalla Ah, se la ha bugueado Vale, vale, vale Pues nada Vale, me voy a jugar un poco más agresivo La verdad, porque ahí... Eh, eh Puede ser que... Joder, también te digo una cosa He racionado más lento que mis cojones, ¿sabes? El C4 no le ha pegado a nadie Bueno, si le ha herido Pues no ha matado a nadie No han podido... En fin, no me ha dado ayuda Pero bueno Sí, tiene que reiniciar el juego Si no reinicia el juego Se va a comer dos cacas, la verdad Vale, vamos a hacer una cosita Vamos a jugar más agresivo Vale, vamos a estar jugando aquí Tal y cual Te lo juro, gente Pensaba que el pavo se iba a quedar... El de la ventana, ¿vale? El de la ventana Pensaba que el pavo se iba a quedar Como holdeando la posición De arriba a la derecha Porque es lo que hago yo siempre Literalmente es lo que hago yo Para así holdear el pasillo ¿Vale? Mira, me quedo Desde esta posición Para así holdear aquí el pasillo ¿Qué pasa? He ido haciendo así También te digo una cosa Lo del suelo Me parece una locura Eso... A ver, ¿me parece realista? Sí Pero me parece una... Un poco castaña, ¿verdad? El que estés en el suelo Mira, mira el movimiento Que tengo de aquí, ¿vale? Movimiento normal y corriente Mira, en el suelo Mismo movimiento Mirad esto Estando de pie Literalmente lo mismo, ¿eh? Es una locura Pero bueno Es realista Obviamente, sí Se supone que en el suelo No tienes Tanto movimiento Tanto margen Pero, joder, tío Hostia, hasta la polla De puto realismo Lo siento mucho Yo soy como Hostia, es que no he disparado A la derecha y no puedo Vale, no hemos reforzado Ni hemos hecho absolutamente nada Está trolleando Voy a coger... Ah, no No voy a tener que coja nada Vamos a quedar aquí Vamos a hacer una cosita No he hecho nada de esto Le cargamos armas Aquí va a venir alguien A replicante Y ahora se pone a rapear por aquí Bueno Tengo un tío abajo Pueden con el red Redsters No tienen ese ley para el verde arriba Tienen que romper con eso Vale, hay dos tíos aquí Vamos a hacer otra vez Ahora, sí Vámonos Es que sé Como estaba viendo la posición Digo, ese tío está ahí abajo Vale, ahora sí Ponemos un poquito atrás Copiamos cobertura Si soy capaz de subir por las cavidades ¿Van conmigo? ¿Es un red? ¿Qué coño? Ah, que había tirado eso Para russear por atrás O para cambiarle a la pose Vale Esta está fecada Tiene que reiniciar Vale Vale Se ha ido ya Hey Valkyrie You need restart The PC Vamos a decir Si lo restart The game Es que no sé Qué está haciendo O hay gente O están bugueados O tiene que haber Claro Que no sé Qué está haciendo realmente O sea Yo lo he reiniciado Sí, sí Dice Reinicia Dice Sí, reinicia Pero A prisa A prisa Por cierto Han sido un total de 4 kills ahí La verdad es que bastante bien La del C4 Hostias Es como tenía que haber empezado Como tenía que haber sido la primera O sea, la primera Pero bueno En lugar de estar ahí abajo Estamos justamente arriba Vale Venga, no pasa nada Vale, venga, no pasa nada Pero bueno Hemos ido al tren en lugar de cocina No he vetado Bueno La vida Igualmente ese C4 Si hacen eso Wow También tiene una cosa Estaban abriendo todo el gato mal ¿Por qué? Porque de normal No se abre aquí Sino que se abre aquí ¿Vale? Porque así lo que están Justamente aquí Pueden entrar Sin que estén expuestos allí ¿Vale? Porque si tú abre desde aquí Estás muy expuesto Pero bueno En fin Está jugando en Vulcan Me too Me too Yo también Vale Sí, Vulcan es como el Bueno, no sé qué se mete Como un lanzador diferente Vale, que no para arriba Toco, toco, toco Nah, se le ha quedado totalmente Pillado Nos quedamos para aquí ¿Vale? Hemos ocurrido solo la parte De arriba Por cierto, no hemos Cierto la trampilla Madre mía Iba a subir para la trampilla Y es lo único que no he hecho También tiene una cosa Ah, bueno, ahora sí Que están reforzando Aquí podría saltar Pero hay muchísima gente Yo creo Va a ir todo desde abajo ya Ha reiniciado No, mira cómo está Mira cómo está moviéndose Clemón Se han cambiado ya la marquita No Realmente estamos con uno No, mira Corre Corre ¡Ah! ¡Nada! ¡No he cerrado nada! ¡A ver, que nos parió! A ver, podemos utilizar Madre mía, pobre Aquí está ahí sola Solo puede mirar Solo puede mirar Hacia la izquierda Sí, tío Están diciendo que Que inicie el juego Claro, se acaban de cargar Está, está, está metido Tío, estoy yo inclinado Esto tendría que estar reforzado Al menos una Es un beat Acabo de verlo Se acabó de verlo Pero no ha disparado El otro, tú Tengo arriba Esperen, no creo que está arriba Todavía el fúsel Puto, madre ¿En serio? ¿En serio? ¡Au! ¡Mama! ¡Au! Y que se acaba de cargar A ver, a ver, a ver ¡Se ha cargado su compi! ¿Qué es esto? Hostia, guau Claro, es que yo estaba Escuchando como que Lo estaba poniendo muy cerca Pero digo, bueno Están arriba Me está poniendo El cacharro arriba Y por eso suena así Tan cerca Bla, bla, bla Eh, chicos Y no, no reinicia, tío Eh, se ha cargado Se ha cargado el pelo Se ha cargado el compañero ¿Qué coño ha pasado ahí, gente? ¿Cuánta puto fuck? Vale Mmm, mmm Marcadero del río ¿Qué coño me dijo, gente? ¡Una Maru! Hacemos un poco de trolling Este mapa está muy guapo Para eso, eh Este mapa me gusta mucho Vamos a quedar así Tío, sigue sin reiniciar Este pavo Eh, yo personalmente Está, creo que está Trolleando a propósito ¿Vale? Sin más Y creo que hay otro Que está en equipo con él Porque uno es O sea, el que está bugeado Es el Foxtrot ¿Vale? Pero todos los nombres Son totalmente aleatorios Del modo streamer Foxtrot Y el otro es el Este, es el X-Ray Son estos dos Este y este Son los dos Este ya ha contestado Algo del otro Sí Sin otro haber dicho nada Porque Ha dicho algo así como Tiene bugeado el ratón Y luego ha dicho Le está jugando en Vulcan O sea, no puede saber Que está jugando en Vulcan A no ser que Sea su compañero Que esté jugando con él Está importante Este y este va junto Y Vaya No están haciendo ninguno nada Vaya por Dios ¿Dónde están? Bueno, me parece jugar Esto vamos a jugar Algo más tranquilo Una Nomad Una Criflock Vamos a jugar Algo más tranquilo ¿Vale? Eh, no quiero trollear esto Porque si hay las personas En el equipo Que están trolleando Que puede ser perfectamente Voy a tranquilizarme ¿Sabes? Y no voy a tener que estar viendo Uy, voy a estar en cocina Ahora Ya era hora, tío También te digo Ya era putamente ahora Voy a cambiar el cargador Voy a cambiar el cargador Vale, gente Vamos a ir directamente Mira, este enemigo Una pared Vamos a ir directamente Hacia main ¿Vale? Aunque no tenemos nada Para abrir Eh, bueno Se van a meter para aquí ¿Verdad? Esta no es capaz que no me des ¿Verdad? ¿Han de verte aquí? Vale, hay que ir Amiga, voy contigo Oh, mamá ¿Has sido eso? Amigo No Bueno, se la come Se la tiene que al lado Acabe de salir ya Un segundillo Necesito que Ah, vamos Se ha ido ¿Quién era? Un segundillo ¿Quién era, no? No Todavía no está trabajando O sea, no es el que estuviera trabajando Necesito que me cubre el pasillo No podía arriesgarme de masa con 3 ¿Esto está dentro? Sí ¿Está dentro? ¿Por detrás? ¿Por detrás? ¿Por detrás? Vale, lo tenemos, amigo Eh, tienes carga No tenemos nada para abrir, ¿verdad? No, qué pena, tío Ah Me he visto, príncipe Good job ¿Por qué? Porque ese tío ahora mismo Lo único que tiene que hacer es mirar Lo único que tiene que hacer es mirar la puerta, tío Se han matado a la vez Vale, el power este no vuelve, eh Ah, bueno, claro Si ya reinicia el PC Y tiene errores Por cierto, una consulta, gente Desde hace un tiempo Igual un par de semanas Unas cuantas semanas largas Cada vez que reinicio Perdón, cada vez que voy a iniciar el juego Me abre el juego Cuando está abriéndose Se cierra solo Y me lo vuelve a abrir automáticamente O sea, es decir, como que le doy a En este caso solamente en PC No sé si se ocurrirá en la consola, ¿vale? O sea, le doy a jugar Le doy a jugar Le doy a Vulcan Inicia Mientras está cargando Se cierra sin decir absolutamente nada O se quita nada Y sin darle a nada Vuelve a iniciarse desde el principio Y luego ya sí Pero es como que Antes de empezar a jugar O antes de empezar a Eso, a jugar Sí, a jugar como tal Se me cierra una vez Y luego se abre No sé muy bien por qué, la verdad O sea, es un error Que ha ocurrido esta temporada Al menos a mí, eh No sé si a alguien más le ha pasado Si sé cómo solucionarlo A ver, realmente No es molesto Ni pasa nada Pero imagínate que yo que sé Que se me cae en partida O lo que sea Tengo que reiniciar el juego O por cualquier motivo Voy a tratar más de lo debido, ¿sabes? Justamente por ese error de mierda Este bandit tenía A ver, gente Este bandit tenía bastante Bastante buena posi ¿El por qué? Hostias A ver, buena posi Realmente no, ¿vale? Pero si mi compi hubiera cubierto un poquito Pues vale ¿Qué ocurre? Que directamente, gente Eso es una locura Porque estaba Mi compi aquí Vale, estaba justamente aquí Y este tío saliendo por aquí Y este tío no lo mataba ¿Sabes? ¿Qué está pasando, tío? Luego mira el nombre Digo, no, no está trolleando Digo, no lo ha visto Está totalmente cegado, tío Vale, está arriba del todo Vale, vamos bien Igualmente Vale, justamente el beat Mucho ojito Mucho ojito Vale Esto, gente Tengo noticias que daros Pero aún no puedo Vale, bueno Aún no sé si puedo, de verdad Pero ya era hora Después de tantísimo tiempo Bueno, a ver Tampoco tanto No, no es el amuleto Vale, el amuleto Es que no puedo tenerlo Por tema de OP ¿Será capaz? Podemos rapidar un poquito No puedo meter más pa' derecha, ¿vale, gente? No puedo meter más pa' derecha Que muero Mamá mía, tú vaya Vaya combo del desastre, ¿no? Ha vuelto a regresar Así Hostia Estás muerto aquí, cabrón Donde ha ido bien Donde ha ido Que dale el setax Es cara Mierda, tío Lo digo en serio Vaya manera de joder, ¿eh? Si alguien se tira por la ventana Lo pego que el otro no le Ah, bueno El otro no le he pegado No, no le he pegado Porque me debería Pero así de ayudar Tírate, cabrón Mamá, me haga la escopeta Suerte Para quitar el moto ese de ahí Súbete, cabrón Vamos a meter abajo Vale, vámonos Es el que ha salido andé por aquí Que ha disparado toda la ráfaga Y se me ha ido y se ha comido de mierda Vale, quedamos dos tíos Vamos a meternos por aquí Vamos a meter acá el tío Solo queda un atacante vivo Tengo botón encima Hostias Qué cojones Vaya puta también de los cojones Mamá Digo, está a mi derecha Digo, este tío no viene tú Lo peor Que en vez de destruir la larga Me ha destruido el mute, tío El por qué Porque era en un color más Más putamente rojo, tío He visto un color así grande rojo Digo, este es Esto es En fin Vaya timing Lo peor Cero reflejos por mi parte Vaya tela Ay Bueno, venga No pasa nada A ver, ha vuelto ya Mira, sí Ahora que no se llama Fostro Se llama Charlie Esto es porque cada vez que alguien Entra como tal Le cambia el nombre Pero es la misma persona, ¿vale? Por eso está muerto una vez También tiene una cosa Diría que está trolleando 100% Vale, pero 100% Tanto este como el otro Era este Y este No sé si es porque están No sé, la verdad No sé qué están haciendo realmente Pero no me está gustando nada La verdad Me ha matado aquí a uno Al mute ese Lo podría haber matado de primera Pero nada Gente, ¿os acordáis? En uno de los últimos gameplays Que subí Que dije que iba a jugar más de seguido Y tal Llevo 4 o 5 días sin tocar 6 Hostia, gente Es que no me ha sido complicado Todo esto, ¿eh? Porque encima es que También te digo Me he metido mucha caña Y es una locura Porque tengo que hacer Bueno, tengo Estoy haciendo todos los días Que haya dos vídeos Más dos shorts Más TikTok Más tengo otro proyecto Para ir en mente Bueno, en mente no Tengo para ir otro proyecto Y también estoy haciendo cosas Es una locura Y no tengo tiempo, tío Por eso no estoy haciendo directos Tengo menos tiempo para jugar Porque tengo mucho que grabar Y ya no solo de De gameplays como tal Que también Sino también mucho Mucho clip corto ¿Sabes? Mucho short Mucho tal Mucho ideas Mucho y tal Es, es Es a ver A cambiar de arma, tú Es demasiado, la verdad Me estoy metiendo mucho a caña No sé hasta qué punto Podré aguantar Con este ritmo La verdad Ahí está Pero bueno Eh, qué bien ¿Cómo que ya lo ha matado? Ah, claro Que es, claro Le pone fostro Pero se llama Charlie Cositas R6 R6 locuras Vale, se ha percubido toda esta Amigo Dale No tenemos para abrir Ah, tenemos una Ivana Ivana, can you open? Venga, dale Ay, no puede No tenemos nada Ok Twitch va a abrir Vamos a abrir No se ha caído Ok, Ivana No, can you open Joder Joder, no me lo he comido yo O sea No se ha comido este Me lo he comido yo Vale Vamos a ver Vamos a ver una de que van de señalos aquí Mira a alguien por otras heras Tenemos aquí a alguien en roja Red stairs One Vale, tengo una roja A ver Mira el demonio Vaya mierda Mira tú Bueno Tengo una de tres Ah, cae abierto aquí Mamma mia, lo cae aquí Liado From stairs, yeah Tengo otro más aquí Tengo 30 segundos, ¿podría hacerlo? Esto me pide a eso ¿Se da? Se da, se da, se da No, hasta allí se da Saca, le mete en punto No tengo, tío Mamma Gigi Lo escucháis mal Tepa cautelar y subir, ¿vale? Pensaba que Lo he escuchado a la izquierda Pero pensaba que está abajo, tú Buena mierda de ángulo Que me ha pillado Uff Como se que estaba cerca, tío Qué buena Último segundito Gente Eh, me acabo de dar cuenta Que eso de atrás Pace un lápiz Un placer Un buen like Seleccionamos el siguiente vídeo Con más y mejor Mamma mia Vaya partida Para empezar ni tan mal, tú Ni tan mal Literal Gente, el primero del día Que siempre Ya sabéis que Que siempre juego Juego poco Diariamente y tal Pero es que cuando juego Digo, vale Yo grabo Si sale algo guay Lo subo Si no sale algo guay Bueno, pues lo dejo ¿Vale? ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí Te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo ¿No te preocupes? No te preocupes